Música Tengan presente señores lo que les voy a decir Mataron a dos hermanos por no quererse rendir No les quitaron las armas hasta el no verlos morir Música Mil novecientos setenta comenzaba con esmero Como a las nueve y minutos del día tres del mes de enero Mataron a los García cayendo a Miguel I Los dos hermanos tomaban desde temprano ese día Guadalupe con su hermano con sus amigos bebía Cuando con pistola en mano les cayó la policía Música Comenzaron expulcando primeramente a Miguel Guadalupe les gritaba no importa que sea la ley A este hombre no lo desarmar pues yo respondo por él Música Guadalupe se hizo un lado no se dejó desarmar Yo no entrego mi pistola porque se las he de dar Si pueden vengan por ella primero me han de matar Música A ti voy a despedirme ya de lo que sucedió Por no entregar sus pistolas la policía los mató Así acabaron dos vidas de comatrales de oro Música